Es bien, porque nos gusta, nosotros practicamos siempre el bocha en McKenna, les encanta practicar. ¿Y de ese programa cuántos chicos están participando? 15 o 16. ¿Y qué es lo que más te gusta de este deporte? De todo un poco. También hacemos atletismo, bocha, váquet, de todo un poco. En tu caso, Javier, comentanos cómo se han preparado para el torneo, cómo han practicado. Juegamos bocha, jugamos Chulo McKenna, jugamos atletismo, jugamos bocha.